Hola gente, bienvenidos al canal de Mikuvelse y estamos aquí para jugar lo que viene siendo la séptima parte de Never Alone Os recomiendo encarecidamente que veáis el capítulo 5 y el capítulo 6 porque en el capítulo 5 pasa una cosa que cambia el juego Y en el capítulo 6 pasa otra cosa importante de la historia, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a leer lo que leímos ya en el último capítulo que nos ponía al final del último capítulo Se acercó hasta esta ubicación y se percató de que por alguna extraña razón la ventisca parecía originarse en una pequeña tundra La historia que nos está contando Robert Cleveland Nasrug Tenemos 20 relatos, supongo que al final del juego le daré el tabulador para verlos De momento no, porque me craseó la última vez que lo intenté Así que nada, pulsamos Space y vamos a ver si hay cinemática No hay cinemática Muy bien, pues ya tenemos libertad para elegir y para jugar con qué personaje lo queremos hacer Parece que... Ahí metiendo la cara en la nieve Vale, sí, he de usar el control No me gusta que no haya... Que no haya deformación de la nieve Eso no me gusta, es un punto en contra del juego Pero bueno, recordad que este juego creo que salió... No sé si para Play 3 o para Play 4 Y no sé si también para Xbox One o la 360 No lo sé Así que, si es un port, pues es lógico que... Hombre, podrían haberlo optimizado, sabéis Que no cuesta Cuesta, pero bueno Hay gente... Hay modders que hacen unos trabajos increíbles Entonces, son solo... ¡No! ¡Uf! Y son solo una persona O es solo una persona Entonces, no entiendo como las empresas pueden dejar de lado los juegos Como los dejan, con los bugs que los dejan Sabiendo que hay juegos que una persona simplemente... Hasta luego Simplemente una persona ha conseguido cosechar éxitos increíbles Por ejemplo, el Minecraft Empezó haciéndolo Notch Y luego lo cedió A otro hombre No sé exactamente... ¿Pero por qué no me deja saltar? Ah, tengo que aprovechar el viento, vale Pues Minecraft se creó en base a una o dos personas No sé si es Notch y Mar... No, Marcos Perros Lo estoy liándome yo No lo sé, no lo sé exactamente Vale, tenemos que aprovechar el viento cuando venga Vale, perfecto Vale, zorro Si quieres te quedas atrás, eh Pero no... No me jodas No me jodas, pibe ¡Ay, ay, ay! Levanta Vale, perfecto Vale, aguantamos Se le lleva el viento al zorro Vale Plataformeo puro y duro Este juego es... El plataformeo evidente Me gusta, me gusta Además os cuenta una historia Poco... Poco explotada en los videojuegos Como pues es la... La historia de la gente del Ártico Y de la Antártida No sé exactamente si es Ártico o Antártida Donde reside todo Porque no puedo... Ah, vale ¿Qué narices ha pasado? Un gigante Oh my gosh ¿Qué dices? What the hell? A ver Una zola del tamaño de una casa, ¿sabéis? Ah, para crear ventisca ¿No? Intuyo yo que será para... Mmm... Entiendo Vale O sea, la causa es un gigante Estamos metiéndonos en un terreno un poco raro, ¿no? Un gigante ¿En serio? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Escalarlo al estilo...? Shadow of the Colossus Parece ser que sí, ¿no? Tiene que haber algo por aquí ¿Quién le sirva? Ahí está Amiga mía, lo haremos juntos Responde el zorro Vamos a escalar al gigante Vale, si puedo Vale Perfecto Vale, esto es lo que me subía, ¿no? Sí, 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 sí Vale, zorro Arriba Eso es Uf, ese salto No lo tenía yo muy claro, ¿eh? Pero sí, sí, sí Vale Debe haber algo por aquí Ahí, ahí está Bien, bien, bien A ver, a ver A ver Bien, perfecto Vale Seguro... Ah, vale Tenemos que aprovechar el salto del viento, ¿no? Aprovechar el salto del viento para saltar al otro lado Muy bien Y eso es como una especie de escalera Hay que tenerlo presente Bien, 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 bien Bien, 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 bien Vale Bajamos por aquí Sube ¿Qué dices? Se ha quedado bug What? What? Mirad dónde... Mirad dónde está ¿What? Espera que salgo Consigo salir ¿Qué dices? Pedazo de bug ¿Por qué estas cosas solo me pasan a mí? Y a Alex el capo En fin Alex el capo Para quien no lo conozca Es un youtuber bastante famoso El cual le pasa siempre todo tipo de desgracias Relacionadas con los juegos Así que... Bueno Eso pincha, ¿no? En teoría Vale Tiene que aparecer otro... Eso es Ven Ven Baja Pero si no he hecho nada No he hecho nada Solo he avanzado Ay No, otra vez no Que se queda bug Uf Vale Vamos a bajar el alma esta Vale Hay que aprovechar cuando el viento esté En la dirección Hacia la derecha No Me cago en Me cago en Me cago en No me acordaba de eso ya Uf Se va a antojar difícil este capítulo No sé por qué Vale Bien, bien, bien No hemos hecho el tirón A ver Zorro Ven aquí Que te voy a necesitar Simplemente para que bajes a tu compañero A tu compañero este Vale Vale Perfecto Vale Perfecto Y no te vayas muy lejos Zorrito Que te necesito Vale 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 Un checkpoint Vamos a ver que Eh A ver que hay por aquí Vamos a investigar un poco Con el zorro Vale Una escalera ahí Y otra ahí Vamos a ir Yo creo que a esto Oh, oh, oh A esa Vale, vale, vale Ya sé lo que hay que hacer Ya más me listo ¡Listo! ¡Ah! Me cago en la puta Vale Tengo que subirlo un poquito más Un poquito más El alma esa Ahí Yo creo que está bien No En esa dirección No Vamos a subirlo un poco más Para asegurar Vale Y Eh ¿Por qué no subes? Ah Vale Lentamente No tenemos prisa Ajá Perfecto Vale Eh Hay una pared que se interpone Ahí en la trayectoria Mmm Ya sé lo que tengo que hacer ¿Por qué no? No ¿Por qué no paro a pensar Lentamente en qué hay que hacer Y luego lo hago? Es que soy impulsivo Soy una persona impulsiva Por naturaleza Por lo tanto Eh No va conmigo eso de Eso de pensar Vale Ahí están los dos Vale Baja El otro Perfecto Vale Muy bien Y Vamos a ver Vamos a Vamos a pensar ¿Vale? Eh ¿Qué puede haber aquí? Vale No hay nada Simplemente hay que Usar esto Y saltar Vale Estamos muy cerca De lo que es el brazo Del gigante Así que vamos Bastante bien ¿Me recuerdas? Ya os he dicho Al Shadow of the Colossus Vale Tengo que Coordinar El viento Con El salto Sí, sí Escóndete Escóndete Porque yo también Lo haría Espero que nos salga La cinemática Otra vez Perfecto Muy bien Ahora Muy bien Sin duda Eh ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha saltado? Vale Y esto Menos mal que hay Checkpoints Cada dos por tres Si no sería uno de los juegos Más difíciles De verdad En cuanto a Plataformeo ¿Pero por qué no saltas? Maldita esquimal ¿Por qué no saltas? Creo que me he chocado Con la parte de arriba Del codo Vale Ahora sí Bien, bien, bien No 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 actúes De forma impulsiva Te está dando Muchos problemas La actuar así Vale Vale Me voy a quedar aquí Vale Creo que hasta aquí Puedo llegar Vale 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 Por lo menos Hay un checkpoint Hay un checkpoint Que es lo que me interesa Me cago en la leche Me cago en la leche Un marcador de De muertes Estaría muy bien El zorrito Trae Esto de aquí Y eso Que con Vale Perfecto Sabía que traería este No sé por qué Supongo que habrá que aprovechar El salto Eso es El salto Del codo Ese que acaba de hacer Vale Muy bien Estamos ya La chica se percató De qué debía hacer Yo no me da cuenta todavía De qué hay que hacer Hostia, mi miedo Parece un gigante De estos del Olimpo Ahora os imagináis El final Hablando y dialogando Y se entienden Si pudiera hacerme Con su azuela Eh, no veo Vale, gracias Y el zorro Y el zorro Por favor Vale Estoy solo No hay zorro No veo Una mierda El zorro viene ahora Vale, gracias Zorro Me está mirando Me está mirando Fijamente Como diciendo ¿Qué cojones estás haciendo Con tu vida? Eh Estoy intentando Subir Y no No meterme en bugs Porque acabo de Traspasar el brazo Del gigante Ah Madre mía Vale, zorro Sígueme Porque Vaya La marinera Vale, perfecto Mira como gira la cabeza El 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 bicho De este gigante Vale Vale ¿Pero a dónde va el zorro? A ver, en serio Solo por curiosidad ¿A dónde analizo el bar? Si es que no veo Hay que hacerlo todo el tirón Por lo que veo Vale Bien No, espérate Espérate Ah A ver ¿Hasta dónde puedo saltar? Vale Perfecto Ya nos quedamos aquí Apañaicos No hay un espíritu Por aquí Que nos ayude Porque Creo que se ha quedado Petrificado Literalmente No Esa no es la solución Se ha quedado como bloqueado ¿No? El hacha este Ah Me ha suicidado por eso Básicamente Amigo Vale Se le queda como Bloqueada el hacha Y ahora mismo No sé qué tengo que hacer Vamos a Vale Hay una segunda ventisca Así que No hay problema No lo veo No lo consigo ver Supongo que habrá que hacer algo con la voladera Sin caer, ¿eh? Sin caer A ver si ha habido checkpoint Previamente Antes de morir Sí, ha habido checkpoint Chicos Nada, pues vamos a dejarlo por aquí He muerto Pero me lo he pasado Así que Muy bien Muy bien Esta sería la séptima parte Así que Nada Vamos a dejarlo por aquí A ver qué sucede En el siguiente capítulo Con el gigante A ver si podemos dialogar con él Amistosamente Y conseguimos su azada O le decimos Por favor Señor gigante ¿Puede parar usted de hacer ventisca? De remover las piedras? A lo mejor no se hace caso Quién sabe Bueno Lo dicho Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo chicos Y hasta la próxima